Al sol de la carretilla va gritando su fregón El vendedor de pastillas gritando rojita son Y te escuchaba así su fregón Y te escuchaba así Son, son, rojitas son como el corazón Rojitas son mis patillas Son, son, rojitas son como el corazón Rojitas son mis patillas Y detrás viene un bocón que le grita amarilla Calle arriba, calle abajo, calles vienen, calles van Vacilando el patillero, aquel bocón iba a detrás El patillero cabrero escuchaba el vacilón Pendiente de aquel grosero se chocó con un camión Se rompieron las pastillas Todas eran amarillas Y no como el corazón La furia del camionero El susto del patillero Y la risa del bocón ¡Cosa buena! Oiga señor Eso me lo paga el bocón Oiga señor Eso me lo paga el bocón Alójalo Barranquilla Por la carrera del ambas Bajando Pasó Bolívar Cruzaron San Nicolás Pero al cruzar por San Blas ¡Bum! Quedaron como estampillas las pastillas Oiga señor Eso me lo paga el bocón ¡Cosa buena! Oiga señor Eso me lo paga el bocón Y lo que salvó al bocón Del curioso patillero Que al cruzar un callejón Le salió ladrando un perro Que le arrancó el pantalón Lo dejó en cuero Oiga señor Oiga señor Eso me lo paga el bocón ¡Cosa buena! Oiga señor Eso me lo paga el bocón ¿Dónde va a llevar el pastillero sabroso? ¡Ay! Que mira el santo Oiga señor Eso me lo paga el bocón Eso me lo paga el bocón ¡Eso me lo paga el bocón! ¡Cosa buena! ¡Con mucho switch! ¡Goberto Polaro! Eso me lo paga el bocón ¡Ay! Eso me lo paga el bocón ¡MH! ¡Ass은! Eso me lo paga el bocón Eso me lo paga el bocón ¡Goberto Polaro